¿Cuánto sale? ¿Tenés? Que salió 3.000, pero todos los cojan. Los cojan todos los que salen. 1.500. Yo te doy, pero no lo vas a abrir, ¿no? Es para reatar todo el partido acá con nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué ganó 5.000? Ah, ¿sabes? ¿Qué ganó 5.000? 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 Bueno, vamos firmó, para. 3.000 pesos nos han costado elinkape niemand. Sith, linda sí, la señora. Es que pagan. 3.000 pesos, Italian, linda sí. ¿Tabel 2.500?